Para cantarles la historia Yo me quitaré el sombrero Es de un retinto rayado Que fue valiente y ligero La gente con varios nombres El sicario conocieron Antes de hacer el corrido Fui a platicar con don Mario Allá en San Miguel del Alto Él cuidaba ese caballo Dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en San Pío Después ganó en Zacatecas En los altos de Jalisco Y en el Taste de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Donalá en 2010 Fue la carrera del año Cuando ganó al general El tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario Música Otra historia de mi paisano Oscar Solís Arriba el oro Durango Con la selva norteña En aquel mismo terreno Ganó a la primera dama Música El retinto le pintaban Un blanco allá en la raya Ailandras de Culiatán Lo dejó desde las trampas Música El bárbaro y olivares Dos compadres de agua prieta Música Se llevan al niño de oro Y los socios lo presentan Con Hugo Chávez montado Música Música Primero en una cuarta Música Música Cuando ganó al chacalito La agaridice a los socios Música El caballo anda sonriendo Música 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 Música